Bueno, el gusto de recibir a Alejandra Contesi, una vez más. ¿Cómo estás Alejandra? Buen día, gracias por estar. Hola, gracias a ustedes siempre por estar pendientes de nuestras travesuras empresarias. Bueno, pero vamos a tratar de explicarlo desde... Te lo comentaba recién fuera del micrófono y me parece que está bueno esto. Hace muchos años leí por primera vez Responsabilidad Social Empresaria, lo uno a un concepto, me parece no estar equivocado, cuando uno busca, por ejemplo, en la Rerum Novarum, cuando la Iglesia Católica asaldó la cuestión de la producción y el trabajo en la primera Revolución Industrial, y ahí se buscaba la responsabilidad de quien generaba trabajo para que la cosa fuera mucho más equitativa, y ahora le agregamos la palabra sustentabilidad, que también el Papa Francisco la ha puesto en su propio trabajo sobre el medio ambiente. Así que me parece que esto de Responsabilidad Social Empresaria se denomina fortalecerse y fue generado a partir de dos cátedras de la Universidad Nacional de Mar del Plata, me parece que está bueno para que lo expliquen, ¿no? Sí, 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 es totalmente acuerdo con tu visión. Bueno, yo formo parte de Fortalecerse desde hace ya un tiempo y somos la primera agrupación empresaria de Mar del Plata y la zona de Mar del Plata que estamos dedicados a promocionar las prácticas de responsabilidad social y a implementarlas, ¿no? O sea, no solamente las promocionamos, las difundimos, sino que también organizamos programas de acción para poder implementarlas. Mirá, básicamente la responsabilidad social se refiere al compromiso de las compañías por generar un impacto positivo en la sociedad, o sea, enfocar a la empresa más allá de los resultados financieros. Creemos que es una contribución al desarrollo humano sostenible porque a través de este compromiso y la confianza las empresas pueden, digamos, retribuir a sus empleados y a sus familias y a la sociedad en general y a la comunidad esta visión, estar enfocados en pos de la mejora de la calidad de vida de todos, ¿no? Así que eso es un poco lo que estamos enfocados en hacer y lo que estamos tratando de difundir para que más empresas se sumen a nuestro trabajo. Hasta este momento, me lo comentabas recién fuera de micrófono, ¿han logrado la personería jurídica? Sí, justamente en esta semana previa a la Navidad ya nos informaron que ya estaba aprobada la personería jurídica de Fortalecerse. Fortalecerse ya tiene más de tres años de vida, de hecho, este año se realizó el tercer foro de responsabilidad social empresaria aquí en Mar del Plata en el mes de octubre, así que ya tenemos más de tres años de vida, pero bueno, haber logrado ya disponer de la personería jurídica nos da una entidad corporativa un poco más sustentable como para poder seguir convocando a otras empresas para que se unan a nuestro grupo. Demuestran que va en serio. Sí, por supuesto. Demuestran que va en serio. Estamos totalmente convencidos de que este es el camino, de que es necesario cambiar las culturas organizacionales, ¿no? Ser empresas con valor para la sociedad es el único camino que vemos para los años que van a venir. Seguro. Y esta palabra responsabilidad sumada a sustentabilidad me hace imaginar cuestiones que antes se resolvían de determinadas maneras, ahora hay cuestiones mucho más novedosas, ¿no? Imagino empresas que cuiden la energía, que busquen potenciarse de otra manera, que integren al personal que trabaja para esa empresa de otra forma como la que está integrada hasta este momento, ¿no? Seguro. Se me disparan estas cosas. Sí, sí, seguro. Se trata de que cada empresa tome conciencia de cuáles son los impactos que genera la empresa en su accionar diario, digamos, en su trabajo, en su sistema de producción, los impactos a nivel social, los impactos a nivel de la ecología, los impactos a nivel de la capacitación de sus empleados, de su personal. Entonces, o sea, la empresa genera impactos. La empresa siempre lo generó. Lo que estamos haciendo en este proceso es empezar a tomar conciencia, ¿no? Tomar conciencia de cuáles son esos impactos y enfocarlos para que esos impactos sean beneficiosos, sean positivos. generen ecos positivos para los empleados, para las familias de los empleados, para la comunidad, para el vecindario, para el lugar donde están emplazados. Cosas que antes se hacían tal vez por, bueno, por intuición. Porque a alguno se le ocurría. Porque a alguno se le ocurría. Que podía agarrar por ese lado, ¿no? Exactamente. Pero que lo que queremos es que se sistematicen, ¿no? Se sistematicen, se estudien, se analicen, se profundicen y se trabaje para el bien de todos. Acá está pasando algo de las cosas interesantes que me parece que están ocurriendo. Es que de la Universidad Nacional de Mar del Plata, de dos unidades académicas, han salido ideas que han nutrido a los empresarios ávidos de conocer esta nueva manera de manejarse. Me parece que es lo que lógicamente debió haber pasado y gracias a Dios que pasó, ¿no? Sí, exactamente. Fue una sinergia casi perfecta. Porque, por un lado, bueno, empezó una agrupación de la Facultad de Ciencias Exactas de Ingeniería, de la mano del profesor Juan Pablo Gramático y un grupo de alumnos de él, que él maneja la Cátedra de Responsabilidad Social Empresaria. Y empezaron a trabajar fuertemente en esto. Empezaron a trabajar en la certificación de la responsabilidad social en las empresas. Y, por otro lado, el profesor Martín Costamaña, de la Facultad de Ciencias Económicas, que le empezó a dar forma a fortalecerse como grupo empresario. Entonces, bueno, en un momento nos encontramos y nos dimos cuenta que estábamos trabajando los dos grupos en lo mismo. Y que lo mejor para todos era unirnos. Así que armamos un grupo integrado y lo bueno es que estamos trabajando mucho en la integración de la cosa pública con la cosa privada. No solamente la universidad, no solamente las empresas, sino también las direcciones de responsabilidad social y las dependencias de responsabilidad social que se han creado recientemente en los estamentos públicos, en la municipalidad, en el gobierno de la provincia, en el gobierno nacional. O sea, estamos hablando de un concepto que hace 10 años no existía. Así que ahora contamos con una dirección de responsabilidad social en el municipio de General Pueyrredón, en la provincia de Buenos Aires. Entonces, esto también ayuda porque empuja, porque genera colaboracionismo y genera actividades también en simultáneo que podemos armar los privados con los públicos, con las oficinas públicas. A mí me parece como idea disparadora también que va a ocurrir que ideas de la universidad que pasan al sector privado se vuelcan al sector público y van a necesitar un trabajo de legislación en el futuro no muy lejano para también enmarcar y poner estos estándares que vos estabas marcando. Sí, totalmente. Yo siempre digo, bueno, en este momento, o sea, la responsabilidad social es una actividad voluntaria. Claro. O sea, en este momento no hay ninguna regulación, no hay ninguna reglamentación. O sea, somos empresarios que voluntariamente queremos trabajar en esto y queremos empezar a trabajar en esto no solo para desarrollar acciones concretas, sino también para desarrollar conciencia en otros empresarios. Nuestro objetivo es que sean muchas las empresas que se unan a fortalecerse y que desde Mar del Plata podamos gestar cambios interesantes en la comunidad. Nosotros en este momento estamos trabajando en algunos ejes muy concretos que son los que queremos empezar a desarrollar. Así que tal vez, bueno, estos ejes tengan que ver luego con futuras legislaciones o con futuras reglamentaciones. Nosotros, mira, estamos trabajando en la promoción de la responsabilidad social y la gestión empresaria sustentable, calidad de vida en el trabajo, gestión ambiental, inclusión laboral y fortalecimiento de las cadenas de valor locales. En cada uno de estos temas, que son cinco temas, nosotros tenemos comisiones, digamos pequeñas comisiones dentro de las empresas que formamos fortalecerse, trabajando específicamente en estas comisiones. Y ya hemos desarrollado, bueno, muchas actividades y tenemos muchas actividades programadas para el 2019. Así que bueno, estamos la verdad que muy, muy entusiasmados, sobre todo ahora que ya logramos la personería jurídica y el año que viene, bueno, se perfila con buenos impactos para nosotros.